Buenas tardes, buenas noches amigos y amigas de Youtube, volvemos una vez más al Hollow Knight En el capítulo anterior vencimos a Hornet y llegamos hasta aquí, el final de Greenpath Así que en este día vamos a estar encarando la vuelta porque tenemos que ir hasta, ¿cómo se llama? Fungal Waste, no sé cómo será el nombre en castellano, que como les dije es la primera vez que lo juego en este idioma Así que vamos a estar yendo para allá, ya tenemos el dash habilitado, gracias al producto de ganarle justamente a Hornet Tenemos que ir para arriba y tenemos que ir todo, y después para abajo a la derecha Así que vamos por acá, eso... nada, difícil por ahora La verdad, hasta ahora no podía subir por acá, tenía que encarar por otro lado Perdón, no me acuerdo cómo funcionaba esto Tenemos que venir por acá, por acá Tenía ganas de jugar un poquito de vuelta al Hollow Esto debería estar saliendo el jueves, si no me equivoco Perdón si reviso el mapa Me parece que... sí, me parece que lo más fácil va a ser ir por acá igual Vamos a hacer un pequeño corte y cuando ya esté más cerca lo voy a retomar Bueno, todavía no llegamos, pero me acordé que teníamos este ítem acá disponible Quiero ver si lo puedo agarrar, me parece que todavía... solo con el dash no llegábamos Necesitamos sí o sí el super dash, que todavía falta bastante para que consigamos, así que... no nos vamos a preocupar mucho por ello Eso... me parece que igual es un ítem que te da geo lo que está ahí arriba No quiero espolear el nombre de ítems por las dudas, pero si no me equivoco era un... Wanderer Journal O algo así Así que... no me preocupa mucho, capaz con el dash podemos llegar, pero... La verdad no me acuerdo Igual... Y en la parte que está arriba a la izquierda Que parece que está oculto, que está justo arriba mío, todavía no podíamos entrar porque necesitábamos la luz Así que... no... por eso es que medio que lo ignoré Intentar... no... no contarla... Seguirla contando, más bien Tuki Esto sí Bueno, ya limpiamos ese... Bueno, dos enemigos ya limpiamos para el Wanderer Journal El diario del cazador Nada mal, nada mal Eh... tenemos que venir por acá abajo, si no me equivoco Sí, vamos a aprovechar que tenemos la... La... el banco acá Para curarnos Paso, para guardar un poco la partida Y... Vamos a seguirle... Seguirle dando Déjenme en los comentarios si ustedes lo jugaron al juego Si es la primera vez que lo están viendo En mi caso, bueno, ya conté varias veces que... Que ya lo jugué varias veces, valga la redundancia Y... pero... Es uno de mis juegos favoritos Si quería que... que esté en el canal Probablemente eso... Vaya haciendo eso con un par de juegos Más adelante también Epa... Me la devolviste No sé, estoy pensando que por ejemplo Terminé el Dark Souls 1 Entonces capaz podría jugar al Dark Souls 2 Y al 3 Que ya los jugué en su momento Ah, ¿era acá la oscuridad? Ah, entonces me confundí Capaz deberíamos haber ido allá arriba A la izquierda Pero estamos medio lejos ahora Así que por ahora lo vamos a dejar Y lo vamos a recorrer En otro momento Total, no... No hay apuro Estos enemigos que están acá También los pueden derrotar Acá podemos ir también Si hacemos un buen... Un saltito Pero necesitamos sí o sí el dash Y bueno, me parece que acá no podíamos avanzar Ah, ok Teníamos... Massive Most Charger ¿No tiene nombre acá? Ah, yo pensé que sí Este es basic... Es uno de los jefes más... Más fáciles del juego No... No representa mucha... Complejidad Porque pueden hacer esto, básicamente Si... Tuki, 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 Tuki Obviamente les puede fallar Pero en principio... La técnica... Para ganarla es esa Tipo... Lo detienen de esa manera Y listo... Eso... Me pegó Bueno... Me está costando más que... Que Hornets ya igual No, mentira Es... Básicamente... Te da... Mucho geo Te da... 296 Y... No pueden bajarle a los bichitos estos Así que... No... No se gasten Recién lo vieron igual Pero... Ay... Qué bobo Lo... No lo vi Sabía que estaba ahí Pero... Como que mi cerebro no... No lo terminé de registrar Todavía tenemos... 5 máscaras Así que tengo que andar con un poco de cuidado Y acá hay algo arriba Pero... No podemos llegar Porque... Necesitamos... Ah no... Si podemos... Podríamos... No dije nada Tuki... Esto vamos a ir ignorando No... No cambia mucho esto Tenemos un... Un tótem... Nada grave Esto... No le pueden pegar si están así Si necesitan... Rebotarlo con la... Rebotarlo con la... Rebotar las pelotas Eso suena muy raro Por favor no lo saquen de contexto Je... Eh... Y acá... ¿En dónde estoy? Ok... No... No es un área explorada todavía Eh... Vamos a pegarle Ahí... También nos sirve para juntar para el diario del cazador Así que... Me parece que estos no... No los limpiamos todavía Y si no... Bueno... En el peor de los casos es un poco de geo nada más Listo... Son solo dos pelotitas que necesitamos golpear Todavía... Eh... Hay que tener cuidado ahí con el ácido Esos enemigos que están como... Con la armadura también... Eh... Hay que bajarlos para el diario del cazador Básicamente cualquier cosa que se mueva Es... Hay que... Ay... Me comprendí... Hay que saltar primero... Básicamente cualquier cosa que se mueva Es un... Es un enemigo que va al diario del cazador Simplemente para que... Lo tengan... Lo tengan en cuenta Acá... Ok... Acá pueden ir rebotando por acá... Pueden ir por arriba... Pero no hay mucho más... Ahí arriba sí hay algo... Esto está bueno porque es una de las... Primera... Esta es una de las cosas que me gusta mucho del juego Como combina... El combate con... Con las secciones capas de más plataformas... En el caso de este es como que tenemos que utilizar... Justamente un movimiento de combate... Como es el golpe... Para poder... Eh... Trasladarnos... Al principio esta parte puede ser un poco difícil... Cuando ya lo juegan un par de veces... Es como que se vuelve... Un poco más sencilla... Acá vamos a tener un graph... Ahí hay algo... Pero... No me acuerdo... Todavía no podemos llegar... Porque necesitamos... Pasar para allá... Y no... No nos da el dash... Así que... Vamos a volver... Bueno... Ahora sí... Vamos... Ah... Pero esto me llevaba a... A Fox Canyon... Ah... Ya me acuerdo donde tenemos que ir... Eh... Bueno... Vamos a volver... De vuelta... Perdón... Juro que lo jugué varias veces... Cañón nublado... Bueno... Este es un lugar al que no... No les conviene mucho venir todavía... Porque... Pasa esto... Pero... Para ir al próximo área... Necesitamos ir a los cruces olvidados... Medio olvidados... Valga la redundancia... Y... Acá van a... Si prestan atención... Van a escuchar a Cornifer... Pero todavía no pueden acceder... Porque necesitamos una habilidad de movimiento... Que es pasar por acá... O ir para el otro lado... Por el otro lado... Tenemos que... Guardar con estos que explotan... Tuki... Si los tiran al ácido o no... Pero... Ahora estoy... Me parece que igual podíamos venir por acá... Así que... Vamos a bajar... Hay como otro acceso... No vamos a llegar... De forma directa... A... 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 No me sale la palabra ahora... De... Fungal Waste... Me parece... Pero... Vamos a ir a otro lugar... Igual... Esto es una de las cosas... Otra de las tantas cosas que me gusta de este juego... La sensación de perderse... Ayer... Me fui a la cama pensando... Después de grabar... Como que... Algo... Malo... Que tiene rejugarlo tanto el juego... Es que perdés un poco esa sensación de... De... De descubrimiento constante... De entrar a una habitación... Y no saber que hay... Y que de golpe te vas a encontrar con una nueva área... Acá no podemos avanzar mucho... Pero... Es otro lugar más... Y ves... Y yo por ejemplo... Después cuando ya lo dejaste de jugar un tiempo... Como es mi caso... Ya es como que esto se vuelve un poco más... Eh... Ya no me acuerdo todo... Entonces es como que... Entonces es como que está esa sensación de descubrimiento de nuevo... Acá no vamos a poder avanzar... Eso es... El acceso a otra área más... Vamos... Vamos a volver... Por acá por... Fock Canyon... O Canyon Nublado... Como es su nombre en castellano... En español... Eso... Y... Bueno... Y... Por ahí... Para ir allá... Teníamos que ir por otro... Es... Esto es guarda porque te sacan dos de vida... Y es como que... A esta altura del juego... Encima es como... Que no tenemos como mucha vida extra... Es... Es un... Es algo importante... A tener en cuenta... Por ejemplo ahí... Si ahora me pegara otro... Me bajaría automáticamente... Y tampoco te dan... Te dan muy poco geo también... O sea... Es como que tampoco vale mucho la pena... Bueno... Me parece... Que lo mejor es... Venir por acá... Y... Agarrar la... La estación de... De... De ciervo... Que tenemos por este lugar... Y... Me gusta igual el reventarlo... Pero... O sea... Es como que... Se siente bien... Pero bueno... Entiendo que es una trampa... Un poco... Ehm... Acá... No podemos pasar todavía... Además... Eso... Es como lindo... Encontrar todos estos lugares... No lo estoy marcando en el mapa... Porque... Para mí... No... No estoy... Esto no cuenta como que estoy explorando esta área... Digámoslo de esa manera... Porque... Básicamente estoy... Yendo... A modo de tránsito... No es un área muy grande en general... Si vienen... Para acá... Van a encontrar a un... A otro NPC... Que es acá... Ehm... De mi banco... Así es que la idea te interesa... Perder el GEO es una tragedia... Pero puede ocurrir... Si lo llevas todo encima... Mi caja fuerte... Resulta mucho más segura... No he perdido... Ni un solo GEO... En mi larga trayectoria... Como banquera... ¿Te gustaría abrir una cuenta? Ehm... Eran... Solo 100 de GEO... Ah... Tengo que pagar... Para abrir una cuenta... Y después... Eh... No es fácil separarse del GEO... Que tanto te ha costado ganar... Estaría aquí... Si cambias de opinión... No hay mucho más en este lugar... Eh... Este NPC te da... Es como esos NPCs... Tipo Dark Souls... Que tienen como... Quests... Un poco... Misteriosas... No me voy a gastar ahora... Porque... Después puedo venir... Y continuarla... Pero... Ah bueno... Estación de la Reina... Pero no tiene sentido... Porque tengo poco GEO... Básicamente... Anda... No esperaba... Anda... No esperaba encontrar... Una estación de ceroes tan grande... Tras ese descenso neblinoso... Los insectos de Halones... Debían ser sorprendentes... Para ser capaces de construir... Estas estructuras tan impresionantes... En el corazón... De estas tierras salvajes... Parece que las criaturas peligrosas... Aún no han llegado aquí... Es el lugar perfecto... Para tomarnos un breve descanso... Siempre gastan todo el diálogo... Te puedes imaginar... Como en este lugar en su momento... Hordas de insectos viajando por el reino... Las campanas de los ciervos sonando... La estación repleta de actividad y vida... Ahora tan solo unos pocos... Sabemos que existe... Es algo especial... Supongo... Apreciar estas vistas... Incluso ante su decadencia... La verdad que el nivel de escritura... Que tiene este juego... Siempre me copa muchísimo... Puede ser que aún oigas débilmente... El eco de las campanas... Creo que ahí ya se empieza a repetir... Sí... Gracias Quirrell... Siempre... Siempre te carremos... Acá hay un ítem... Pero todavía no lo podemos... No lo podemos agarrar... Acá hay otro NPC... No hay mucho para hacer acá... Le voy a hablar pero... No, no cambiará nada... Oh, has venido en busca de golosinas, ¿verdad? Me encontró un pequeño hongo único... Justo encima de nosotros... Solo lo he encontrado en esta estación... Y el sabor es divino... De eso... No hay mucho para hacer... Necesitamos una habilidad para poder avanzar con eso... Y... De vuelta... Tampoco es algo que necesariamente valga la pena... Ahí también vamos a necesitar una habilidad... Para conseguir el pedazo de máscara... Lo que pasa es que lo que... Más nos va a convenir... Es... Voy a activar la... La... ¿Cómo se llama? La estación de ciervo... Pero... Todavía no... No me voy a volver a boca sucia ni nada... Podría ir y comprar un par de cosas... Pero no lo veo... Necesario... Todavía no tenemos el mapa de esta zona... Y no pregunten en qué zona... Porque no les voy a contestar... Ya has abierto varias estaciones de ciervos, ¿no? Te agradezco la oportunidad de poder viajar por el reino una vez más... A medida que visito más lugares... Siento como vuelven mis recuerdos... Como si los ciervo caminos de mi mente estuvieran funcionando de nuevo... Sigue abriendo las estaciones... Y tendrás mi más profunda gratitud... Ah, me alegro que la estación de la reina haya vuelto a abrir sus puertas... Este lugar era un bullicio centro de actividad... Bullicioso centro de actividad... Bien situado para los viajeros que visitaban las fronteras exteriores del reino... Menudo explorador, ¿estás hecho si has encontrado este lugar? Ansioso por viajar por los ciervos caminos... Salta a esa plataforma, dame la señal y nos pondremos en camino... Listo, ahí ya se empieza a repetir... Voy a sentarme rápido simplemente para... Para... Guardar la partida... Y vamos a ir a venir todo... Acá para la derecha... Yo siempre en los juegos... Digo primero para la izquierda... Pero en este caso tenemos que ir sí o sí para la derecha... Para... Y me parece que acá... Pasamos a Grimpath de nuevo... No, pasamos directamente a los... Paramos Fúngicos... Ok... No sabía que Wastes era Paramo... Y lo tenemos muy cerca a Quirrell... Pueden venir por otro lado... Como dije antes... Pueden venir por lo que sería... Forgotten Crossroads... O Caminos Olvidados... Pero... Cruces Olvidados, perdón... Pero... Me parece que capaz acá les viene mejor... Porque Quirrell está cerca... No es por acá... Pero simplemente quiero terminar de explorar el... El área... En la habitación... Antes de encargar para donde está... Nuestro buen amigo Quirrell... Estos enemigos no hay muchos... De hecho creo que... Solo están... Acá en los... En los Páramos Fúngicos... Como... Ah... Vimos que era su nombre... Así que si quieren completar el... El diario del Cazador... Van a tener que... Desde ya van a venir para acá, ¿no? Pero... Van a tener que venir varias veces... A eso me quiero... A eso le voy a llegar... Para... Desbloquear la... Ahí hay como un pequeño... Clipping raro... Ah... Bueno... Esos enemigos también te pueden... Hacer dos de daño... Te hacen dos de daño... No es que te pueden hacer... O no te lo hacen... No sé si la palabra... Ahí no sería... Eso no sería clipping... Usé mal... El término... Pero hay... Ah... Bueno... Bueno, si me pega... No es... Bueno... Ahí estamos... ¿Cómo odio estos enemigos? Son... Creo lo peor... Eh... Tuki... Listo... Y con esto nos vamos a poder curar... Esto es lo que les decía antes... Esto es una de las cosas que te pueden llegar a dar... Los... Cuerpos que vas encontrando sueltos por ahí... El sello del Hallowness... El sello oficial del reino de Hallowness... Que simboliza la autoridad del rey y sus caballeros... Religa del pasado... Este objeto tiene un poco de valor ahora... Excepto para quienes se dedican a la historia del reino... Hay alguien que vamos a encontrar más adelante... Que se dedica a la historia del reino... Y que nos va a dar una mano... Puedo ir para allá... Y a quien se lo podemos vender... Y me parece que eso es lo más importante... Esa es la mano que nos va a dar... Eh... Mano... Igual plata... Eh... Podría ir para la derecha... Pero vamos a ir por acá... Porque está... Que es para donde está Cornifer... Me parece que Cornifer es como... Prioridad 1... Prioridad 0 en cada área... Si lo podés encontrar... Golazo... Ah, mi pequeño amigo... Me has pillado en el momento perfecto... Acabo de terminar de cartografiar... Estas nocivas cavernas... Muchas especies muy territoriales... Hacen de esta zona su hogar... Te sugiero evitarlas en la medida de lo posible... Unas criaturas extrañas y delgadas... Me dieron un buen susto algo más abajo... Parecía un grupo inteligente... En mi juventud... Me hubiera adentrado en sus cavernas... Pero me temo que con mi físico envejecido... Sería incapaz de escapar... Si resultaran ser agresivos... Pablo caminando a la noche... De vuelta al laburo... Eh... Vamos a comprar el mapa... 75 de Geo... Ya tenemos el mapa de los paramos fúngicos... Por cierto... Ni siquiera me he presentado... ¿Verdad? Te pido disculpas... Cuando pasas mucho tiempo por tu cuenta... Sin otra compañía con tus pensamientos... Se te olvidan los modales al conversar... Me llamo Cornifer... Y siempre me ha encantado explorar el mundo... En cuanto eclosioné el huevo... Me eché a andar... Y dejé a mis hermanos, hermanas... Y a mi pobre madre atrás... Me parece que Cornifer es como una pulga... Entonces... Supongo que por eso tiene sentido... Como esto de... Ir saltando de acá para allá... Eh... O de echar a andar... Digamos... Por eso... En cuanto pude... Me mudé con mi esposa... A boca sucia... Dijo... Le está diciendo boca sucia a la esposa... Eh... Un reino vasto e interminable... Para explorar... Que explorar justo delante de casa... ¿Quién podría resistirse? Bueno... Te dejaré seguir con tus viajes... Con algo de suerte... Vuelvenos a vernos... Cuídate... Y que vaya bien... Por favor, Cornifer... Que te cuides vos... Bueno... Ya tenemos bastante... Eh... Un buen tramo explorado... Nuestro objetivo... Es ir para... Abajo a la derecha... Después igual vamos a... Explorar un poco... El área más... Más en detenimiento... Ah... Bueno... Esta es una de las mecánicas de este lugar... Los hongos con los cuales hay que rebotar... Me... Me parece muy copado que... En... En este juego... No lo... Cada área tiene como... Sus enemigos... Su tono... Su música... Su... Todo... Eh... Particular... Por así decirlo... No sé si tiene tanto... Particularidad... En términos de las mecánicas... Que te... Que te requieren... Bueno... No vamos a poder ir para allá... Porque necesitamos una habilidad... Que vamos a conseguir... Un poquito más adelante... Nada raro... Pero... A tenerlo en cuenta... Entonces vamos a tener que subir... E ir por otro lado... De paso... Nos acercamos un poco más... Al tarareo de... De cornifer... Entonces... Tenemos que ir... Eh... Pero no podemos pasar para la derecha... Si para allá es donde tengo que ir... Bueno... A ver... Perdón... Voy a... Voy a intentarlo una vez más... De vuelta... No me acuerdo... Todo... 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 Para acá arriba... Estamos acá... Tenemos que ir... Y dar toda la vuelta... Si... Ya sé que ahí tenemos la... La estación de... Del stack... No podemos pegarle a eso... Así que vamos a ignorarlo... Esto... Si vienen acá con un charme en particular... Pueden... ¿Cómo se llama? Pueden activarlo... Che... No hay... Ah... No estaba viendo la plataforma... Che... No podemos ir a ningún lado acá... Tenemos que ir todo... Por arriba... Acá no hay nada... Simplemente para que... Simplemente para verificarlo... Me imaginé que no había nada... Pero... Ah... Bueno... Se cayó el... Ah... Me caí... Yo también... Vamos a juntar el geo que tenemos ahí... Y... Tac... 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 Para este tipo de cosas... Es que viene también el... El... El champ... Bueno... Por acá tampoco podemos ir... Está todo... Está todo básicamente bloqueado... Simplemente por acá... Es el único camino... Que nos queda... Si... Estos enemigos son excelentes... El ruidito que hacen... Es fantástico... Estamos... Vamos... Después de esto... Tengo que irme para la oficina... Bueno... Tres golpes... No... Cuatro... Nos lleva... Un amigo me dijo... Un compañero me dijo que... Entré más tarde... Así que... Aproveché y dije... Voy a grabar un poquito... Literalmente me dijo... Tranquilo porque no hay nadie... Tomate una siesta si querés... Vamos a venir acá y vamos a curarnos... Y dije... No... Ya voy a aprovechar y voy a grabar... Así ya está el video del jueves... Así el jueves... No estoy grabando a las apuradas... Le voy a pegar a eso... Simplemente para juntar alma... Porque lo necesitamos... No me gusta... Bajar a los... También lo necesitamos para el diario del cazador... Que... Eso que insistí varias veces... Ahí había algo... No... De paso... Vamos viendo si... Si conseguimos algo más... Creo que era para acá abajo... Por suerte no te hacen daño... Qué raro esta área... No... Qué raro... Pensé que... Capaz había algo... En fin... Estamos... Yendo... Tiene que haber algo más acá... Siento que me estoy perdiendo... De algo... Porque tenemos... Ah... Tenemos el punto para ir para arriba... Y para ir para abajo... Tenemos que hacer esto... Esto de acá... Y vamos... Para este lado... Y acá abrimos la puerta... Si no me equivoco... Sí... Ok... Y ahora... Tengo que ir... Para acá arriba... Genial... Abrimos un... Un shortcut... Básicamente... Un... Un atajo... Bien a lo Dark Souls... Ah... Me confundí... Perdón... Nada... Este juego tiene como muchas inspiraciones... Me gusta porque... Tiene como... Muchas inspiraciones de nuevo... Pero también... Es como su propia cosa... Acá... Se van a abrir... Son dos enemigos estos... Dos enemigos fantásticos... Tuki... Tuki... Tienen que tener un poco de cuidado... Con eso... Eso... Vamos a curarnos... Tienen como mucha vida... Para el momento en el que estamos del juego... Así que hay que tener eso en cuenta... Vamos a usar el hechizo... Que me parece que... Es la forma más práctica de bajarlos... Y nos van a dar suficiente alma... Como para curarnos de vuelta... Bueno... Muesca de amuletos... Eso es un ítem tipo... Clave... Eso es lo que nos permite... Que nosotros equipemos... Más amuletos... Porque nos da un lugarcito más... Entonces... Por ejemplo... Vos tenés un charm... O un amuleto... Que te gusta mucho... Y decís... Che... Me gustaría equipar esto... Pero me cuesta dos... Y... Yo solo tengo... Un lugar disponible... Bueno... Encontrando estos ítems... Vamos a poder habilitar más lugar... Para justamente equiparlos... Así que... Nada... A tener en cuenta... La importancia que tiene el ítem... Acá vamos a encontrar una banca... Y otro NPC... Así que es importante... Y... Este NPC vende... Unos charms... Unos amuletos... Muy particulares... No intentes pasar a hurtadillas... Puedo olerte... Mmm... ¿Guardas mucho geo? Dame geo y verás algo bonito... Vamos a dárselo... Pero... No... No sé si se los voy a comprar... Ya todavía... Eh... Deja que te lo muestre... Mira... Los quieres... Si de verdad los quieres... Te los intercambiaré... A cambio de mageo... Mageo... Se los podría comprar... Todos igual... Este... Este es como muy fuerte... Es... Posta... Está medio... OP... El problema es que vamos a tener... ¿Sabes qué? Lo voy a comprar... Y lo... Probablemente lo utilice... Este... Corazón frágil... Estos dos... No son tan... Vamos a comprarle todo... Ya que estamos... Son... Eh... Amuletos frágiles... En el sentido de que... Después... Eh... No tengo nada más que enseñarte... Menuda avaricia la tuya... Son charms frágiles... En el sentido de que... Ah... Pero necesito... Vamos a poner codicia frágil... O si no... Atrapa al más... No... Vamos a poner codicia frágil... Eh... Al ser frágiles... Eso implica que si nosotros... Caemos en batalla... Eh... O... Caemos en general... Eh... Se van a romper... Así que... Es algo a tener cuidado... Después podemos... Y... Y hasta que no... No nos reparemos... No... No vamos a poder... Hacer nada... Con ellos... No... Van a estar ahí... El PP... Así que... Es algo a tener en cuenta... Si vienen por acá arriba... Vamos a llegar... Eventualmente... A... Eh... Cruces olvidados... Así que... Quiero mostrar más que nada... El camino... Lo que la verdad es que... La verdad es que tenemos que ir para abajo... También necesito ver el horario... Estamos bien... Vamos a jugar un poco más... Capaz dejemos el jefe... Para el próximo capítulo... Si no consumimos todo... De una... Vienen para acá... Y esto los va a llevar... A los cruces olvidados... Eh... Mmm... Y están como... Justo acá abajo... No hay mucho más que pueden hacer acá... No me acuerdo... Arriba a la derecha... Que había... Bueno... Tenemos varios lugares acá para explorar... De hecho ya podríamos ir hasta... Eh... A la derecha... Abajo... Donde está el banco... Pero no lo voy a hacer ahora... Ya... Ya vamos a encontrar... Algo que dije... Creo que en el capítulo pasado... Mi idea es más o menos... Explorar todo... Así como viene... Y después... Ya cuando tengamos todas las habilidades de movimiento... Eh... Volver y sacar todo lo que necesitemos... Porque... Tampoco... De nuevo... No hay mucho que... Capaz voy... Y digo... Ah... Es cierto que necesitaba algo acá... Y no... No voy a poder... Y voy a... Va a ser tiempo perdido el PP... Entonces... Y tampoco recuerdo bien que había... Entonces es como que digo... Capaz... Aún si puedo llegar... Capaz es algo que... No me suma nada... Guarda con hacerles pogos a eso... Porque saltan... Tenemos que venir todo por acá... Es medio... Un... Garrón... Tienen que hacer esto... Pero bueno... Es lo que hay... Y... Pegar acá... Tenemos... Esta habitación... No hay mucho... Pero... Simplemente lo muestro... No es eso... No hay nada acá abajo... Ah... Seguí caminando como un idiota... Así que... No... No se gasten... Es simplemente otro camino... Básicamente es... ¿Qué prefieren? ¿Lidiar con el ácido o lidiar con los enemigos? Bueno... Y ahí tienen para... Para elegir... Quiero... Quiero bajarlo ya que estoy... Igual acá hay una puerta que no se abre... Así que... No hay mucho más... No hay motivo para bajarlo... Simplemente para... Para demostrarlo... Eso... Guarda con estos... Porque... De nuevo... Hacen dos de daño... No son... Cuando están así cerca... No son graves... El problema es cuando están... A una determinada distancia... Ah... Dije eso... Y automáticamente... Me reventaron en la cara... Eh... Esto acá... Teníamos que venir... Para la izquierda... Si no me equivoco... O era por acá... Ok... Acá vamos... Va a haber algo... Pero... Eh... Recordamos a la anciana... No hay mucho para hacer acá... Todavía... Necesitarían los marcadores... Los otros marcadores... Que me... Me puede vender Iselda... Para... Para poder marcar bien... Ese tipo de cosas... Acá vamos a encontrar otra NPC... ¿Quién tuqui? ¿Cloth? Sí... Ajá... Los pasitos de una criatura diminuta... Parece que te gustan las aventuras... Así que tenemos mucho en común... Buscas lugares peligrosos... Vas por buen camino... Un bicho cuel... Cuechilargo me advirtió... Una tribu en lo profundo... De clase guerrera... O eso dice... Y tengo ganas de una buena pelea... Eh... Sigue alerta... Amante de las aventuras... Permanece con vida... Y volvamos a encontrarnos... En el camino por recorrer... Creo que ahí ya se repite... Listo... Cloth es un NPC... Que no hace mucho... Pero lo tenemos que encontrar... Si no me equivoco... Tres veces a lo largo del juego... Para... Para completar como... Su misión... Una es acá... No me acuerdo bien... Donde eran todos los lugares... Donde teníamos que cruzarlo... Así que... Eh... Y todavía falta también... Recién lo vimos por primera vez... Son... Quests... De NPC... Bien bien... Dark Souls... Tipo... No te dicen exactamente... Que van a hacer... O a donde van a ir... Simplemente están ahí... Y pasan cositas... Vamos por acá... Aguarda con... El ácido... Bien... No me acuerdo bien... Ok... Si le pegan por arriba... A estos enemigos parece que no reaccionan... No me acordaba de eso... No... Hornet... Decime... Decime... Silsom... Ya se fue... Eh... No me acordaba que aparecía... Hornet ahí... Vamos a bajar a estos... De paso tenemos... Eh... Tenemos un tótem... Que nos va a venir súper bien... Ahora le sigo pegando... Vamos a curarnos toda la vida... Bueno... No... No lo voy a seguir pegando... Eh... Podemos avanzar para acá... Y eso vamos a llegar... A otra área más... Pero todavía no... No podemos hacer nada... Por ese camino... Así que... Vamos a venir... Para acá... Y esto nos va... A llevar un poco... Más cerca... De... El jefe... Del área... Me gustaría... Me gustaría intentar... Mostrarlo en este... En este video... Ya que estamos... Es uno de los jefes... Más lindos del juego... Me parece en general... De vuelta... Explorar cada habitación... Lo más posible... Y después... Recién ahí... Ahí no pueden... Pueden hacer mucho... Acá pueden bajar... Que me parece... No me acuerdo si era... Acá teníamos que ir... Hacerlo... Eh... Sí... Para acá... Es donde... Para acá es donde tenemos que venir... Van a encontrarse estos bichos... Que son re lindos... Re difíciles... Y... Son... Bastante... No tienen tanta vida... Pero son bastante más difíciles... Y traicioneros de lo que... De lo que parece... Especialmente para esta área del juego... Porque... Estos voladores no tanto... Pero estos... Tienen un ataque... Horizontal... Y... Otro ataque vertical... Y van a aguantar... Cuatro golpes... Del aguijón... Sin mejorar... Así que es algo a tener en cuenta... Es... Bastante vida... Al final del cabo... Ahí estamos... Esto es de vuelta... No... No es nada grave... Y... Ahora... Tenemos que seguir todo por acá... Y después ir para abajo... Vamos a bajar esta... Si no molesta... Eso... Ah... Cuidate quieto... Ahí estamos... Acá no hay nada... Acá... Tampoco... Podemos inspeccionar esto... Viajeros que buscan la M... Se den bienvenidos... Que nuestras garras... Os otorguen un final rápido... E indoloro... Básicamente... Lore... Y de paso... Te advierten un poco... Que... Che... Cuidado... Me parece que esta es una de las... Eh... La que vamos a encontrar más adelante... Es una de las peleas más conocidas... O más queridas por la comunidad... Básicamente porque son los primeros... Es la primer pelea que... Representa un desafío... Considerable... Y además tiene como un... Es como una buena pelea en general... Está como bien diseñada... Me parece a mí... No... Realmente... No soy diseñador de juegos... Así que... Capaz estoy hablando... Sin saber... Pero me parece... Siempre me ha parecido que es una... Una gran gran pelea... Acá tenemos un banquito para allá... Primero... Vamos a... Limpiar todo esto... De paso... Nos dan... De paso nos dan un número considerable de... De geo... Así que es algo a tener en cuenta... Si seguimos... No hagan lo que yo acabo de hacer ahí... Vamos a curarnos... Acá... Hay otro de estos... Tenemos un poco de geo por acá... El banco estaba más abajo... Así que... Vamos a ir... Para acá... Me gusta como le cancelé un poco el... El golpe... Es como que... Me dejó de ver... Y dejó de pegar... Por acá era el banquito, ¿no? Sí... Perfecto... Esto lo vamos a necesitar... Y... Ya tenemos... Casi todo el lugar explorado... Acá no hay nada... Ay... Me confundí... Bueno... Bueno... Ahí tenemos otro NPC... Que tenemos que rescatar... No... Me parece que no podíamos rescatarlo ahora... No... Podemos ir y agarrar algo que está por el fondo... Pero lo voy a dejar para... Lo voy a dejar para el final... Así que... Vamos a hacer esto... Vamos a marcar... Tuki... Ahí... Y listo... Nos va a venir... Nos va a venir súper bien... Perdón si a veces no hablo del... Con el volumen al palo... En el sentido de que capaz... Todavía estoy configurando... Aprendiendo a configurar el micrófono... Al final del día... Y... No sé bien en qué tono tengo que hablar y eso... Para que se me escuche de la mejor... De la mejor manera... Igual el sonido está saliendo mucho mejor... Vamos a ignorar este... Simplemente para que no me pegue... Bueno... Al final me pegó el volador... Que hasta ahora no me habían pegado... Vamos a hacer esto... Y listo... Total... Tenemos suficiente alma para... Para curarnos el punto que nos falta... Eh... Ahí tenemos que hacer esto así... Y acá... Esto así... Y así... Bueno... Poblado mantis... Acá tenemos que explorar un poquito... Para... Encontrar lo que buscamos... Cuatro golpes... Vamos a necesitar un ítem... Que está en este lugar... Podemos avanzar directamente al jefe... Sin tenerlo... Pero... Les recomiendo conseguirlo primero... Les va a venir... Les va a venir súper bien... Y... Y me parece... Y... Ah... Y me va a permitir mostrarles algo... Durante la pelea... Un pequeño secretito... Creo que es... Por acá... Eso... Ese ítem que está allá... Eso que brilla... Es lo que necesitamos conseguir... Pero no podemos ir para... Acá... Eso... Ah... Pensé que le había... Bueno... Ahora sí vamos a poder ir... Pero tenemos que volver... A subir todo por acá... Ah... Me pegó... Tenemos que ir todo por arriba de nuevo... Y... Acá... Bueno... Ya con la puerta abierta... Vamos con esto... Pueden ignorar... Pueden chisearlos también un poco... De esta manera... Eso... Y vamos a agarrar... Garra de mantis... Esto nos va a permitir... Hacer wallchamp... Saltar por las paredes... Súper... Súper útil... Vamos por acá... Ya nos estamos acercando... A la media hora de video... Así que... Mi idea es... En lo posible... Irlo terminando... Pero... Vamos a hacer la pelea una vez más... Aunque sea mostrarla... Ok... De vuelta... Es una pelea muy linda... Y... Y me parece que... Me parece que a la comunidad en general... Le gusta esta pelea... Ciertamente... Cuando yo recién empecé... Fue mi pelea favorita... Por mucho tiempo... Acá vamos a tener... Bueno... Acá no vamos a poder hacer mucho... Así que... Vamos a ignorarlo... Se va a actualizar el mapa... Sé lo que dije de revisar cada habitación... Pero... También hay que reconocer... Cuando... No... No hay mucho para hacer... Vamos a poder limpiar acá... Esto... Lo limpiamos por ahí... No... Tenemos que ir así... Y... Esto por acá... Bien... Esto... Todo por acá... Ah... Me confundí... Tienen que hacer esto... Y... Ah... Tienen que hacer esto... Y... Ahora... Me quedé... Encima del... Me quedé en el aire... Para... Pero bueno... No importa... Vamos a hacer... Esto... No... Esto era para acá abajo... Debajo... Ah... Ok... Necesitamos ir para el otro lado... Para activar la puerta... Para poder salir... Básicamente... Pero... No... ¿Para qué nos íbamos a querer salir sin el geo, no? Vamos por acá... Ah... Y ahora con esto... Pueden saltar... Y caerse directamente... Para acá... Eh... Tengo... Vamos... Hay un poco de continuación todavía... Tengo alma... Por suerte... Un poco... Para curarme una vez... Aunque sea... Me gusta que puedas... Que esté en ese bordecito... Te puedas... Te puedas parar... Ayuda... Parece un... Truquito... Que puede venir bien a alguien... Esto acá... Esto era por acá... Me parece que tenía que venir... Sí... Para abrir eso... Es como... Es como una especie de atajo... Lo que estoy abriendo ahí... Esto no se lancen... Porque como verán... Hay pinches por todos lados... Qué rara la palabra pinches... Me parece que lo dije en algún otro video... De algún otro juego... Pero... Es como... Una palabra que no uso nunca... Es como raro... Solo lo uso para... Para el... Contexto videojuego... Así que... Vamos por acá... Ahí... Dije de... Que no había que lanzarse... Y es lo primero que hice... Vamos... A ver... Acá... Ah... Parece que... Tienen que seguir bajando... Y acá está la pelea... También es una de las grandes peleas... Porque los tenés que desafiar... Es... Esa sensación de... Vos acá... Como que no te tenemos miedo... Porque el jefe no necesita pelearte... Si... Vienen por acá... Esto es un secreto que... Descubrí... Como... Bastante... Cuando ya lo había jugado un par de veces... Pero si vienen por acá... Van a... Van a necesitar el ítem... Eso es lo que... Les quería mostrar... Es como que... Agarren el ítem primero... Antes de venir a pelear... Igual lo necesitan... Ahora... Ahora que lo... Que lo volví a hacer... Pero... Les va a venir bien hacer eso... Para poder conseguir el... El lifelab... Y vamos a desafiar... Obviamente... Señores de las mantis... Cuando están ahí... Pueden pegarles un poquito... Ahí pueden hacer dos golpes... Hay un lugar donde te lo podés cruzar a Quirrell... Y te advierte de esta pelea... Pero... Claramente no lo vi... Te dice... Che... Hay una tribu muy peligrosa... Así que... Guarda... Probablemente... Yo me encargaría de mejorar el aguijón primero... Antes de hacer esto... No... Como ven... No es una pelea... Particularmente difícil... O por lo menos... Digamos... Para mí ya no resulta difícil... Me parece que es... Cuando jugás... Por primera vez... Esta es como la primer pelea... Que vos decís... Ah... Ok... Esta pelea es re jodida... Mucho más que Hornet... Porque además es eso... Tienen como medio la agilidad de Hornet... Pero... Pero tienen muchísima vida... Más... Menos... Te dan menos oportunidades para curarte... Es como que... Encontrar los momentos para curarte... Son como muy... Específicos... Y ahora... Viene la parte linda de la pelea... Que... Empiezan de a dos... Y además también la pelea tiene como una cuestión... Como medio rítmica... Como... Como si fuera un... Sí... Como si fuera un juego rítmico... No quiero decir que estoy jugando a Crypt of the Necrodancer... En este momento... Pero... Más o menos... Tuki... 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 Tuk... Tuki... Ah... Bueno... Ahí me confundí yo... Y me caí... Les podría haber ganado... Me parece... Sin hacer... Sin recibir daño... Ah... Bueno... No dije nada... Bueno... No dije nada de nuevo... Y... Bueno... Ahí hay como un sectorcito... En el que se pueden curar... Pero... Tiene que estar como bien calculado... Al final... Dije... Uh... Les podría haber ganado sin recibir daño... Y empecé a recibir daño... La típica... Eh... Bueno... Reaccioné tarde al movimiento que estaban haciendo... Y me cancelaron el... La opción de healing... Vamos a hacer esto... Bueno... Logré curarme dos veces... Pero me lo cancelaron... Ahora vienen por acá... Empecé con la pelea súper bien... Y ahora me confié... Y me estoy distrayendo... Y me está yendo mal... Pero probablemente... Ese es el mejor movimiento... Porque le podés pegar a las dos al mismo tiempo... A los dos... Y... Si ese... Si cuando están de costado... Están relativamente bajo... Pueden hacerle pogo... Y... Listo... Primer intento... Ya van a llegar los jefes... Que me van a llevar más de un intento... Por ahora... Eso no... No está sucediendo... Se limpia la arena... Y lo lindo de todo esto... Es que... Después... Si voy para arriba... Las mantis... Me van a perdonar... Así que... Voy a mostrarlo... Ya que estoy... De paso vamos a... ¿Ves? Me hacen un... Me hacen un saludito copado... Ah... Pensé que eso estaba abierto... Es como una pequeña reverencia... Ante su... Ante mi superioridad... Eh... Acá... Había algo más... Si... Acá hay una puertita... Pero acá hay otro acceso... Si no me equivoco... Acá hay otro banquito... Si vienen por acá... Antes de esto... El personaje este... Les va... Les va a cerrar la puerta... Así que... A tenerlo en cuenta... Por allá está el banco... Quiero ir a juntar esto... Que son... Dos... Me parece que uno es geo... Y el otro es un charm... Este... Este marca del orgullo... Es como uno de mis charms favoritos... De mis amuletos favoritos... Porque te aumenta el... El rango que tiene la... El aguijón... Ok... Tenía... No me acordaba esto... Bueno... Un desecho de Hallownest... Básicamente es geo... Simplemente... En otra forma... Geo... Más lento... Acá conseguimos un montón de geo... 620... Estamos muy cerca de conseguirlo... Lo suficiente para la... Para la interna... Así que probablemente... El próximo video... Volvamos a Boca Sucia... Y de ahí... Vayamos al área... Que estaba todo oscuro... Por ahora... Espero que les haya gustado... Logramos explorar todo... Fungal Waste... Encontramos la estación de la reina... Vencimos a los señores de las mantis... Pero les ha ayudado... Déjenme un like si es así... Déjenme un comentario si es así... No lo vieron a logo... Porque está ahí... Creo que ahí lo pueden llegar a ver... Estaba bastante dormido... Como ven... Estoy seguro... Piensa que los quiere mucho... No lo está diciendo... Porque está dormido... Espero que les haya gustado... Y nos vemos la próxima... Chau chau... ¡Gracias!